Música Música Signori, buonasera E signore, il gruppo La Torta presenta la maschera Margherita Spampinato Vi avrà un buon divertimento Applausi 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 No hay gente que dame la pared, es que para de la mazis de mar. Al soler le gane comanda, dama paquete, te dirichia panna. Bastor que cha un pilla cha de chitón de topper con una estonada. Él es un presidente, seguramente inteligente. La partida está en la canciación de la consigliera y ormai traducción. La partida está en la canciación de la consigliera y ormai traducción. La partida está en la canciación de la pared, es que para de la mazis de mar. La partida está en la canciación de la mazis de mar. La partida está en la canciación de la mazis de mar. La partida está en la canciación de la mazis de mar. La partida está en la canciación de la mazis de mar. La partida está en la canciación de la mazis de mar. La partida está en la canciación de la mazis de mar. La partida está en la canciación de la mazis de mar. ¡Vamos a ver! ¿En la canciación de mar? ¡Ajúdóme! ¿Por qué soy yo de bar? ¡Ayúdóme! ¡Marguerita! Uuuh... ¡Que te damos esta canadada! Tampoco en la puñoncia. No, no. No, no. La pared está como una madre. Y si continúa el subimento, ¿eh? Y yo sé que no es que la palabra pública. ¿Vale? No puede que la palabra santa luz. Vuelve. Santa luz. Es bueno. ¿Vale? 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 ¡E lo tengo a todo el cantante! Amministrazione lungimirante Svegliendo le alternativas para el desarrollo económico-social de Casio El Buono Ha señalado la cultura de la manda O de perspectiva de trabajo Imparó al pobre O puede estudiar y habrá notas a casa ¡A lo de ahí, vente! ¡No se va! O supervisorsamente ¡No se va! ¡Porque de las que te dios son los regulos que se está en una calle ¿Vvida que la gente tiene todo el cambio de trabajo? ¡Ale, vente! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! El trabajo es una bella No es la vida que estudiaba Andiamo qui, salto al asesor Eganistaro Que emparate a tirar los fútbol Cosa le sembra a los futuros? Fútbol, fútbol, no estaba a casa La que cita te Que un incidente Diapo, le fiesta calamita ¿Y fiesta calamita? Sí, piensa y vier Con piensa y vier Ocanezare, ocanezare Ora vi me a trovar Si me a trovar I signorini A bastiré un piede Basta Sarcastico e rispettoso Della maggioranza Incontrando per la escala del comune L'assessore Eganistaro Dice Oh Ma che ti manda me Mi da cuarte con uno rossentese Ok Canizzaro Rispop E a lei, ingeniero Troviente a discutere Eganare Per il perpota Per il perpota E non per il disperador E aurose Comuncanose Ma percate che di niente Giosuè, Mattarello Viedru Incaricado De la testamento Dei nueve vigili Vi dispone en fila Y comanda Alzate la gamba a la izquierda Una de las tantes Sveglia Alta la destra Josué Prende la gamba Alzate a canto Y dice Buenas tardes Que están todos nosotros Baccarella Baccarella La divisa vista bella Con i scatelli Sve signorine Perchè c'è troppo casin Vaglio una bella cosa Vaglio una bella cosa Vaglio una bella cosa Se no te lo disparlene Que te... Che te da asca Corre no Può chiamarselo Sua altezza Vaglio una bella cosa Luci sparlene Luci sparlene Ora mai se ne bocchiò C'è su pomone Mara mia Cadavagli sono tu Oh, oh L'ha visto al Massimo Con un po' di passione No, no Però è stato a seco lui Eh Ma tu lo sai Quei mangiato Al Rio de Janeiro Sì Eh Tu lo sai Porqué a dar su Quante va Sì Perchè diventavo Quante mangiò Oh 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 Una cosa Esta mañana me hicimos presión. No, no. Ahora tú. Me sucedió una cosa así. He visto muchos muradores que trabajaban. He visto muchos palazzi en construcción. He visto allí, al campo, la palestra coberta. El teatro de Fontanelle en 1930 rompió todo el cielo. El campo sportivo parió al Olimpico de Roma. En práctica, el país era todo de verdad. El puro, el puro. El puro es un millar. El puro amor, el puro amor. Ci vale tanta polestia. El puro, el puro. El puro, el puro. El puro, el puro, el puro. No. Y dopo el banco, el PE Manguelo, le pergoló a este s этом. Ah, el barco. Tal vez disagreé, cuando debería controlar, me voy a parar por el servicio de ambulantes llamar aопillarte. ¡Eeeh! 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 El enfermería no contaba nada que ha dicho que se viste era una segura y estaba con ella. Y te va a cercare lo santo de proveturía. El meschino, pues, se la manda a cuidar a que la no rango a que la saccaría. ¡No, no! ¡Tací! I margaritini, sostenitori de la trasparenza, han motivado la scelta con tal sentencia. El enfermería para cuidar ¡Vamos a parlo! ¡Mentirlo en gioco gratis! ¡Vor que gente va a parlo! ¡Apuntó, ¿eh? ¡Apuntó, ¿eh? ¡Apuntó, ¿eh? ¡Amméster un contesto con tu pa! ¡Eso, ¿viste de la fucumana? ¡No, ¿pagó, ¿eh? ¡Como no no se ha dado a mentrarme a que chieras y vaya a hacer un primer y 80 horas por mes! Alla domanda risponde per penorato a tutto contento dicendo che le youtuber fanno corsi di pronto intervento seguiti dal dottore Lafranca medico di Tavento y en portugada en general ¡Mai corsi son retribuiti! ¡Sí! ¡No! ¡Se sí, ¿de aquí? ¡No! ¡Mai! ¡Maiorsi de los dos! ¡Va muy bien! ¡Maiorsi de los dos! ¡Hay dos! ¡Maiorsi de los dos! ¡Maiorsi de los dos! ¡Maiorsi de los dos! ¡No te pongo lo que te pasa! ¡Ahí sé! ¡Cos y ya qué! ¡Milce! ¡Felicito dos! La verdad es que esta cual es la votación si vio y lo cual a la vez se comienzan a hacer los contos. ¡Hasta ciotero! ¡Susco! Y yo con sus 80 y a lo de ellos lo hacen de 120 veces a asegurar. Ya me lo he pensado. Y así los van a votar solo en el favor. Y si van a votar, y a lo de ellos, y por qué lo van a pudiar. ¿Qué es el Gio? Un consejo solo lo vio. Si, si me ha gustado algo. ¿Por qué usted dice que esto es un día a pasar de la mañana. Por lo que yo sí. Y en cualquier tipo de marcha el muro, esto no es un marco, mi hija. ¡Más de este momento! ¡Más de este momento! ¡Más de este momento! ¡O comune agua ne me dice! ¡La ambulancia sole para el país! Y chiste alemane interpretare de a cea matura cibanefare Osteja daena San Francisco, y venciorte se brilla en un frisco C'e cofatti indaga, c'e do la danza, fugge le parete con l'ambulanza A te Luca che sparagnatore, c'era fecere un gran favore Cisparagnare i soldi con viagge, pace e valori, raffare si fracce M'hanno dato a legge un garancione, passeggiare la loro passione Pure momo ci va telefonare, se ci portavani a raffisciare E chiudiamo i baci e mi spondiore, da mantenere forte il nome Sperane i consulni a percentuali, se non ne porterà tutto spetà Sperane i consulni a percentuali, se non ne porterà tutto spetà Oroscopo comunale, bilancia, satia, no volante Ignacente Maiorano e Franco Lopo, fulpi con cantare e l'agio cento chile Cento chile ma ora Non me la figlia del carne va, non me la figlia del carne va Scorpione L'avvocato Mario Lupo, nelle vesti della minoranza Fai scegliare il cristiano, dire bene se non c'è male Non me la figlia del carne va Sagittario Non me la figlia del carne va Acquario Acquario Oh, c'è una data, acquario Sarè, acquario, non un inario Poi scuola, scuola Acquario E' sempre la nuova L'assessore orato Quanto avevo già potuto essere l'assessore orato Un Pasqua, tutti la data Acquio, la nuova Non me la figlia del carne va Pesci Adesso c'è la testa Cura Scuola Arresti 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 Cusina Cucolino Ci manca la pavola Perché è un papa Seca pavola Ma è adesso come un pavola Non me la figlia del carne va Capricorno Toro Arise E c'è la chi guarda un paese C'è l'uno di tu portone E gli un pavola Sto con un pavola No, non me la figlia del carne va ¡Gemelli! ¡Oh, gemelli! ¡No, gemelli! ¡Gemelli! Pepperella, panzola ¡Esobrado el aire! ¡Lile! ¡Cesco un discurso en el aire! ¡Suscríbete a la fila! ¡Epepperella con un papagno! ¡O lo consiguió en el aire! ¡No, no! ¡Bella fila de carne va! ¡Cancro! ¡No, no, no! ¡Alpeño, no! ¡Alpeño, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Doctor Sandino Leita! ¡No, no, no! ¡Consiguió el aspecto de la malattia ben più grave! ¡Protabolismo! ¡La malattia è ulteriormente degenerata da quando la Presidente del Consiglio gli è scappata! ¡No, no! ¡Me la pia de carne va! ¡Leone! ¡Bravo! ¡Luno Spallino! ¡Ces! ¡Uy estáis tante! ¡Binchiayone! ¡Conde la pia de carne va! ¡Vergile! ¡Yetile de la pia de carne va! ¡Vergile! ¡Yetile de la pia! ¡Vergile! 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 ¡No, no! ¡Vergile! 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 No, 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 no. La piante carne va. 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 Cuidorma la piante. La piante jemandem. La piante. La piante. La moriria siempre la intensidad, ancora una pez toda engañada. Pero el carneval, que a mí te va a faltar, y siempre a focar una de azucar. El carneval, que a mí te va a faltar, y siempre a mí te va a faltar, y siempre a mí te va a faltar. El carneval, que a mí te va a faltar, y siempre a mí te va a faltar, y siempre a mí te va a faltar, y siempre a mí te va a faltar. El carneval, que a mí te va a faltar, y siempre a mí te va a faltar, y siempre 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 a faltar, ¡Gracias! ¡Len duplique! ¡Gracias, de seguro! ¡Vero a todas! No, 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 no... ¡No te digo! ¡No te digo! ¡Es un calendario! ¡Oh oh, qué veros! ¡Sineneo, veloce! ¡Si, veloce! ¡Haremos de cincuenta y pucionte! ¡Eco, su poder! ¡Ves! ¡Casiado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Pierre! 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 ¡Pierre啊, Piotr Tank! ¡Suscríbete al canal! 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 no, vamos a dar un tonto, no sino para yo, marcarlo un buen saludo y no se puede dar un tonto a que se lo puede voy a andar en máquina a la cana una pedo de carne con mi espasa vamos a poner en la cana No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.